Bueno, ya estamos entrando a Ceballos Durango. Bueno, ya estamos entrando. Ya está por acabarse, creo, la temporada del melón. Bueno, ya estamos entrando. ¡Échale agua, doyita! ¡Échale agüita! Va a salir entalqueada esa pobre vieja, señora vieja como que vieja. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! También Ceballos es un pueblo que no ha crecido tan bien. Sigue igual. Sigue igual. En 400 metros. Ahí me vas a mandar por la autopista activa fácil. Te digo. No. 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 A pesar que es zona turística, por aquí está la zona del silencio. Aquí todavía están con lo de telégrafos. ¡Bruta! Imagínense, todavía existen telégrafos aquí. Pusieron unas palmeras que ni siquiera podan. Están todas feas. Hay que podar las palmeras. No, Cleopas, es muy derecho. Gire a la izquierda en la calle de Nochtitlan, después gire a la izquierda. Ahí están los camiones. Ah, a ver si está ahí el señor federal. Pues si está, me voy a tener que bolsar porque vengo cargado. Al parecer no está. Ahí están los velones. La Melonisa. Ahorita está durmiendo el señor de la Guardia Nacional. Con el señor de la avenida 16. ¡Fíjese perro que pez! ¡Hasta el lado perro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí están otros dos empaques, uno en cada orilla. Ah, traemos los focos, son los que suenan los focos. ¡Vámonos! Esto fue Ceballos, Durango. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Pusieron más una! ¡Ahí! 917 kilómetros de falta así que como vengo manejando al 94,95 quiere decir que voy a llegar entre 6 y media a 7 de la noche vamos a ver si es cierto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver